Foresta, marca líder en la producción y venta de zapatos de cuero para mujeres. Se especializa en ofrecer productos de alta calidad, innovando en todo momento. Contamos con la gama más amplia de productos, los cuales tienen una característica en común, la comodidad. El equipo de mujeres que diseñan y dirigen la marca conocen a la perfección las necesidades de tener una vida agitada, estar cómoda y seguir viéndose hermosa. Foresta 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 Foresta